No hay mejor acción que la de empoderar a alguien para que construya su propio futuro. Y eso es lo que hace Judith Romano y su fundación MITS, la cual enseña a mujeres a crear hermosos productos que están hechos con materiales que estaban siendo desperdiciados por diferentes empresas. De este modo, Judith no solo logró darle trabajo a mujeres de escasos recursos, sino que además les dio la hermosa sensación de sentirse útiles, trabajadoras, capaces y emprendedoras, siendo un beneficio para sus propias familias y para México entero. Hola Judith, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte. Hola Nadia, gracias por invitarme a tu programa. Judith, bueno, pues felicidades. Eso es primero que nada, felicidades por el premio ILAN que recibiste, un premio a la innovación, al desarrollo, a la contribución. Y es que eso es lo que tú haces en esta vida, contribuir. Quiero agradecerte primero tu fundación MITS, pero que nos expliques a grandes rasgos cómo surgió esta fundación y habiendo pues tantas causas en nuestro país, ¿por qué te enfocaste en el tema de las mujeres? Nadia, me enfoqué en el tema de las mujeres porque verdaderamente quienes cambiamos y movemos el mundo, somos las mujeres. De formación académica yo soy educadora. Comencé trabajando muy de cerca con niños en comunidades marginadas, en la escuela, en la única escuela Montessori para niños de bajos recursos. Y ahí fue donde descubrí, Nadia, que además de los niños que necesitan oportunidades, las madres de familia también necesitaban un impulso. Y son ellas quienes transforman a su vez la vida de sus hijos, de sus seres queridos, de la familia completa. Entonces, habiendo educado y trabajado muchos años con los niños, me di cuenta que podíamos tener un impacto más grande si a quienes empoderábamos, si a quienes les dábamos fuerza y valentía era a las madres. Cada una de ellas tiene un impacto tremendo, es la líder de casa, es la líder del hogar y de esta forma pudimos expandir nuestro círculo de impacto y ya son muchas las familias en México a quienes hemos podido transformar. Ahora, en la práctica, Judith, ¿qué es lo que hace tu fundación? Tengo entendido que les enseñan a trabajar de alguna forma, pero me gustaría que me expliques un poco más. Mira, en la práctica lo que hacemos es que encontramos un nicho de oportunidad extraordinario, Nadia. Nos dimos cuenta de que nadie estaba poniendo atención en qué se hacen con los desperdicios, con los desechos industriales de grandes corporaciones internacionales. Entonces, nosotros descubrimos diferentes técnicas de qué poder hacer con eso que unos consideran su desperdicio. En este caso pueden ser envolturas de Mars, de Pepsi, de Coca-Cola, de Bimbo, algodón de Yazbek, licra de ilusión, pantones de Comex. Nos hemos vuelto, nos hemos especializado en transformar lo que otros consideran sus desperdicios en productos de vida útil, dándoles una segunda oportunidad. Y en esta transformación es que capacitamos a un grupo muy importante de mujeres en la transformación de sus propias vidas. Las llevamos a través de un proyecto holístico donde trabajamos con el desarrollo humano, trabajamos con la educación financiera y trabajamos con educación para el emprendimiento. Y esto incluye cajas de ahorro en diferentes comunidades, incluye nueve técnicas diferentes para upcycling de los desperdicios, incluye abrir mercados internacionales en el mundo entero donde hay mucha conciencia y sensibilidad de lo que es la economía verde, la economía sustentable. Y entonces nuestro modelo impacta tanto en la formación y transformación de mujeres, haciendo económicamente productivas, impacta en el planeta positivamente porque lo que otros consideran su desperdicio para nosotros es nuestra materia prima. Qué interesante porque además los productos quedan increíbles y son puestos a la venta, ¿cierto? Correcto, correcto. Hoy los productos los pueden encontrar desde Shanghái hasta, bueno, tenemos en Inglaterra, en Berlín, en Canadá, en Los Ángeles, en Nueva York, en Orlando. Tenemos afortunadamente socios comerciales que creen mucho en el modelo de empoderamiento de la mujer a través de la generación de recursos justos y verdes y ellos nos impulsan a través también de sus canales a llevar estos productos a lugares de todo el mundo y así generamos algo que se conoce como el impacto colectivo donde muchas voluntades nos sumamos, encontramos cómo ganar, ganar para todos los involucrados y de esta forma proyectar lo que nosotros hacemos muy bien socialmente en México con lo que ellos hacen muy bien internacionalmente. Entonces hemos podido llegar a través de economía circular a muchos rincones del mundo y estamos muy agradecidos con nuestros socios y con todas las mujeres con quienes tenemos oportunidades de trabajar. ¿Sabes, Judith? Lo más hermoso de tu fundación es que en un inicio eran mujeres, pues, que estaban en una situación muy vulnerable, que se sentían quizá débiles, inútiles, abusadas y que las sacas de ese estado para demostrarles que sí pueden y que ellas pueden hacer muchísimo por su vida y lo ven con sus propios ojos. Eso es lo que impacta. Sin embargo, tienes, pues, personas o hábitos, costumbres en nuestra sociedad que están remando en contra tuya y eso quizás, pues, es el machismo. Quisiera que me platiques de esas áreas de frustración en tu labor, Judith. Ay, Nadia, como bien dices, vivimos en un país que históricamente tiene muy desarrollada esta actitud machista y la gente cree que la violencia nada más se limita a la violencia sexual o física. Y realmente hay muchos tipos de violencia, como es la violencia emocional, la violencia verbal, la violencia financiera. La comunidad donde principalmente nos encontramos trabajando, que es Chimalhuacán en el Estado de México, es la segunda entidad de más altos feminicidios en la República Mexicana. Esto quiere decir que son mujeres que pasan a través de muchos tipos de violencia y de los cuales en ocasiones ni siquiera ellas están conscientes que los están sufriendo. Cuando de repente llega una fundación, una mano amiga a ofrecerte un espacio de esparcimiento, de crecimiento y de desarrollo, estas mujeres empiezan a detectar áreas de oportunidad y te quiero decir que es increíble porque aunque no directamente nos metemos a los temas de violencia, sí directamente los estamos atendiendo. A la hora de que una mujer se convierte en económicamente productiva, en una mujer sustentable, en una mujer con orgullo propio, en un ejemplo para sus hijos y su descendencia, esto es el mejor tipo de educación y de sensibilización para las generaciones futuras. Nuestra especialidad es enseñarles a generar recursos justos y verdes a través de todo un proyecto que ya tenemos muy bien armado y el efecto secundario es que estas mujeres se dan cuenta de lo que valen, deciden poner un alto a la violencia y lo manejan con muchísimas más habilidades de comunicación, de trabajo en equipo con sus familias, de involucran a sus hijos en posturas correctas y dignas y de esta forma se van manejando las dificultades familiares sin necesariamente atenderlas de frente, sino de forma de abrazo y cuando una mujer es económicamente sustentable, su actitud ante la vida cambia a 180 grados. Qué gran objetivo, qué gran reto porque ahí está el cambio de nuestro país, Judith. Quisiera finalmente preguntarte por alguna experiencia, me gustaría que nos cuentes alguna experiencia que haya marcado, has conocido a tantas mujeres, tocado tantas almas, que me gustaría que elijas de todas ellas alguna experiencia que atesores de manera especial. Te voy a platicar brevemente la historia de Marta. Marta es una mujer que conocí en el tiradero de basura de Chimalhuacán. Ella salió huyendo de Veracruz por una situación familiar que sucedió y llega a México con dos chiquitos, uno de nueve meses y otra de dos años y vivió en las calles por muchos años. Al poco tiempo se da cuenta que no podía continuar viviendo en las calles. Decide subirse a vivir al tiradero de basura, que es un lugar donde no tienen que pagar renta, no tienen que pagar luz, no hay agua potable, pero pueden vivir de los desechos. Y cuando la conozco a Marta, le doy la oportunidad de bajarse del tiradero. Trabajó con Fundación Mitz por cuatro años, ya sus hijos no eran pequeños, ya su hijo de meses ya tenía cuatro años y la hija más grande ya era una niña de ocho, nueve años. Y a los cuatro años de trabajar en Mitz, un día se acercó conmigo y me dijo, señora, vengo nada más a agradecerle. Le digo, Marta, ¿por qué me agradeces? Me dice, finalmente pude deshacerme de todas las deudas que tenía. Ella cuando llegó a México tomó un dinero prestado, 500 pesos, porque quería ayudar a pagar la tumba de su madre, y esos 500 pesos ya se le habían vuelto ocho mil. Obviamente nadie les explica al respecto de los intereses moratorios, y ella sentía que ya estaba en una condición de que no iba a poder salir nunca de ese círculo, que cada vez la hundía más. Sin embargo, una mujer que trabaja, que se le enseña la cultura del ahorro, se le abre una cuenta bancaria y se crean comunidades donde se pueden facilitar préstamos en condiciones favorables, al poco tiempo ella regresó y me dijo, finalmente pude pagar mis deudas. Hoy compré mis boletos de camión para regresar a Veracruz, me regreso con mis dos hijos, habiendo ya vivido casi ocho años en la Ciudad de México, y soy la mujer más digna de regresar a la tierra que me parió. Y hoy en día, Marta tiene su propio grupo de mujeres Mitz. Ella transmite a otras mujeres de Veracruz las técnicas que aprendió con nosotros. Y esto es como el impacto social se vuelve un impacto cada vez mayor. Uno nunca sabe hasta dónde van a llegar las estelas de la piedrita tirada al centro de un lago, pero con la historia de Marta me doy cuenta de que quizá nunca lo sabré, pero me siento altamente orgullosa de haber podido ayudar. Y nosotros agradecidos, Judith, sumamente agradecidos porque no te quedaste quieta en esta vida, porque iniciaste algo tan noble. Solamente para terminar, el nombre, el nombre Mitz, ¿qué significa? El nombre Mitz significa para ti, en Náhuatl, salió de una historia muy bella, una mujer en la Sierra de Guerrero, en una comunidad indígena que yo visitaba, se acercó conmigo y me enseñó mi primera bolsa Mitz hecha de basura, literal, de lo que recogía. Y de ahí ya se acuñó la palabra Mitz. Hoy en día no es basura lo que usamos, son materiales reutilizables. Y me siento muy orgullosa de que la Fundación tenga un noble que habla tan bonito de México, que pertenece a México y es de una lengua náhuatl, para ti. Gracias, gracias por pensar en los demás, por pensar en el sector más vulnerable de nuestro país. Que Dios te bendiga, Judith, y espero que sigan los éxitos porque son muchos los beneficiados. Muchísimas gracias, Nadia. Gracias, un abrazo.